Y por esa calle vive la calle Que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desánimó Y por esa calle vive la calle Que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desánimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Se agachaba y sonreía